Amigos, bienvenidos, espero que estén todos muy bien. Bien, estoy por tapizar un asiento de moto que el cliente me exige un diseño bastante exclusivo y ya que la funda o forro están en muy buen estado, lo que hago es marcarle con tiza todas las secciones donde yo voy a hacer recortes para hacer tipo un diseño. Muchas veces el recorte tengo que hacerlo desde el poliéster, pero en este caso, como está bien la funda, lo voy a marcar en la cuerina que tiene y después solamente le paso trincheta o cutters para cortar la parte que me interesa o la parte que voy a hacer para mi diseño. Fíjense que todo lo que yo corto acá en este asiento, haciéndome en el dibujo que tiene el asiento y cortándolo con trincheta, lo realizo desde un solo lado y después de ese lado que está cortado, lo que hago es como si fuera un libro, lo doy vuelta a contra cara y saco parte A, parte B. De esa manera me aseguro que de un lado se replique el otro y quede perfecto. Porque puede pasar que por ahí uno le hace el dibujo entero a toda la vuelta del molde y después no lo enfrenta cara con cara para ver si está bien el corte, si queda proporcionado. ¿Y qué pasa? Bueno, ahí es cuando se notan los despaces, se nota que está como fuera de cuadra porque el ojo es crítico. Uno no se da una idea pero el ojo al toque, al tiro, al segundo ya se da cuenta que está bien o está mal la pieza. En cambio la mejor solución es hacer lado A y con el lado A hacer el lado B. Y después desarmamos toda la cinta, nos sacamos todas las grapas y nos quedamos con la espuma limpia limpia. Hay muchos asientos de moto que traen la acuerina y la espuma y ya está. Pero en este caso el asiento trae la acuerina, un plástico y la espuma. ¿Por qué? Bueno, porque el vinil que traía es un vinil micro perforado que lo que hace es que al tener micro agujeros hace que el asiento respire. Y la bolsa en este caso que trae es porque seguramente en días de lluvia le va a entrar un poco de agua, entonces la bolsa lo que hace es desviar el agua hacia los costados cayendo sin mojar la espuma. Y acá es cuando al asiento lo dividimos en dos y sacamos el molde de solo un lado. Después el otro lo replicaremos según el molde original de la cara A. Música 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 Como detalle, como la parte de medida lleva un tipo de diseño que va con costura a la vista. Lo que yo hago es marcar el molde dejándole por lado o como sobra por lo menos dos centímetros. Con el objetivo de cuando yo coza el poliéster con la acuerina. Eso se achique y después yo puedo cortarle a mi gusto de manera bien centrada la pieza. Música 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 Lo siguiente es pegar la acuerina o el vinil a la espuma. ¿Para qué? Para que la costura después le dé ese tipo de efecto 3D con lo que esté puesto en el asiento. Música 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 Y la demás pieza la cortamos con un centímetro de más para el punto de costura. Música 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!